Hola, soy Jono Tarnirio Enríquez, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Inubre. Las palabras que acaban de leer representan la esencia de la música que escucharemos, angustia, dolor, melancolía o solo desesperanza, generada por una enfermedad que daba un corto plazo de vida al compositor austriaco Franz Schubert, quien con solo 25 años de edad compuso su Sinfonía Nº 8 en sí menor, la cual fue denominada inconclusa tras ser finalizada solo en dos movimientos, con poca información de un tercero y nada del movimiento final. Durante meses, los jóvenes músicos que integran esta orquesta han participado de clases y ensayos online, con el fin de compartir con ustedes un arreglo para la orquesta de cuerda del primer movimiento de esta Sinfonía. Los invitamos a escuchar atentamente y los desafiamos a buscar dentro de las diferentes melodías los sentimientos y emociones que pudieron envolver al compositor. Esperamos les guste. Gracias. 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 Gracias.